¿Cuándo se proyecta la película, o sea, que la gente de atrás te esté molestando, o que cuando ya entras, acaba de terminar una función y continúes tú, que dejen sucio? Pues, o sea, que estén gritando, que estén hablando. Pues antes la gente, los jóvenes eran más educados que ahora. Pues que tengan el celular prendido, o que estén aventando las palomitas, es lo que más molesta. Pues mira, con lo de los celulares, que igual checaran antes de entrar a la función, que lo traigan apagado, o que no lo prendan en la sala, porque es muy molesto, la verdad. Que se tomen fotos, o que platiquen, o que hagan mucho ruido, o así. Que la gente esté platicando ahí a un lado, o ahí que te molestes, o sea, que esté hablando muy fuerte de la película y no te deje ver. No sé, hay que suene el teléfono. Que justamente cuando son las películas de terror, la gente exagera, y en vez de eso están haciendo más ruido y no me deja concentrarme. Niños, me molestan los niños, no deben de ir al cine. A películas de niños sí, verdad, pero películas de adultos no lleven niños, siempre hay donde dejarlos, por favor, o sea. Que se paren, y que hablen. Pues que la gente haga mucho ruido y que no tenga a veces buen sonido en la película. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.